La cara de él Providence, Rhode Island Providence, Rhode Island Quieren mirar a Brian, darme un puño en la cara a mi Ah, y aplauden Bueno, muy malo Porque yo soy en Providence Estoy en Los Angeles Con mi familia Mi hermosa esposa Maryse Y mi hermosa niña Monroe Sky Ay que lindo, es una muñequita Ah Pensaron que Si iba a ir con las otras super estés En el Codonte, la super estés Yo estoy en la pista Por eso es que la próxima semana será La premier de televisión Y dice SmackDown Live Si tú Y con eso Quiero decir Me vuelves a amenazar Y patear el tránsito Bueno, tú sabes lo que quiero decir La próxima semana SmackDown Live Será ¿Verdad? ¡Granbioso! ¡Asombroso! Bueno, y todo lo que diga Marisi La demuestra ¡Qué linda! Si, si ¡Qué hermosa Soy tío! Pero bueno La fiesta continúa Para esta señorita La ex Miss Money in the Bank Ahora sí La campeona Despectado Live Y que entró con una ¡MELABRASIÓN! No sé lo que significa, pero me suena a fiesta y eso me gusta.